Pereira, ¿cuánto hace que maneja un hacha? Cuando era chico manejaba mucho el hacha. Ahora ya hace años que no usábamos el hacha porque teníamos gas, así que hacía tiempo ya que no manejaba el hacha. Oriundo, ¿de qué zona? De acá de Puyén. O sea, que nacido y criado en esta zona. Sí, sí, sí. ¿Qué le pareció la competencia? Nada divertida. Más que lo hacemos con el espíritu de competir y de pasarla un rato bien nada más, reírnos un rato. ¿Cuál es el truco para agarrar bien el hacha y que no se safe, por ejemplo? La muy afilada es golpearla despacio y rápido. No muy fuerte porque el hacha se clava. El truco sería que no se clave el hacha en la madera. Que no se clave el hacha, sí. ¿Y hoy los troncos de qué madera eran? De pino. ¿Eso es fácil o es difícil? Fácil, es fácil, fácil. O sea, que era nidianito. Muy blanda, sí, sí, muy blanda. Muy blanda. Muy blanda. Pero no se clave el hacha en el agua. ¡Eso es fácil o es difícil o de surgir el hacha en la madera.